Música 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Nada teraction. ¡As gloria a caerse! ¡No te preocupes! ¡Acuérdate! ¡Pero sin ignorar tus manos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡H template te ocurren! ¡Cuid oid o gloria aiencedes! ¡No te Collaborá! ¡No te preocupes! ¡Estou tan 귀fey! ¡No te preocupes! ¡Nada te preocupes! ¡De acuerdo en el momento de artes te recom кстати! ¡Vamos! 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 Nada te estorbe Nada te estorbe Si vengo contigo Nada te puede pasar Nada te estorbe Nada te estorbe Por senda de paz Debe caminar Nada te estorbe Nada te estorbe Ay, si vengo contigo Nada me puede pasar No, 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 no Solo que nada, nada Si tu señor a mi lado Tú estás Nada te estorbe Nada te estorbe Si vengo contigo Nada, pero nada No me puede pasar Nada te estorbe Nada te estorbe Por senda de paz Ay, si tu señor señas es tu nombre Y concluyo Say, si tu señor señas es tu nombre Qué feliz Ya, si tu señor señas es tu nombre La sensación es tu ayuda Que déjame Nuestra Teil ¡Gracias! 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 Un salto, un salto, un salto, un salto, un salto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Se pasará ¡Gracias! O no, 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 los cantees no van a la cosa los cantes de gracia y las piernas del dulivo La vida presentó, la vida en el perpaturo La vida presentaba, así venía Todo ¡Don os amanecó a todas las cosas! ¡Don os amanecó a todas las cosas! ¡Don os amanecó a todas las cosas! ¡ Sham! ¡Been! ¡Ay! «Don os amanecó a todas las cosas! Don os amanecó a todas las cosas» ¡Jos amanecó a todas las cosas! ¡He ku! ¡Gracias! 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 Y andale, 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 andale. En el camino de la vida, en el camino de la vida, en el camino de la vida. En el rey de la nación, en mi regreso, y andale, andale. Y andale, 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 andale. En el camino de la vida, en el camino de la vida. En el rey de la nación, en mi regreso, y Andale, andale. ¡Gracias! 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 Cristo te ama, yo sé, Cristo te ama, Cristo te ama, claro, a ti y a mí, ya asegúrate de eso, tan seguro. Cristo te ama, 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 a ti y a mí, ya asegúrate de eso, tan seguro. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! El director de Dios aquí, pase allá. Y soldados de Cristo, todos soldados de Cristo que están aquí, pasen allá en el... A la noche de hoy.